Un gran saludo a todos los amigos de Neuronas Espirituales, aquí su amigo Eduardo Antonio, para invitarlos a que cambien su sistema de creencias, para invitarlos a que cambien su sistema de recompensas. Solo así, en esa dirección, en ese apartado postal, como quien dice, está el problema del por qué no podemos ser felices. Neuronas Espirituales tiene todos los ejercicios para ese cambio. Los tiene en su app, los tiene en sus cursos, los tiene en sus activaciones, instalaciones, y además lo tiene todos los meses a través de las meditaciones a las cuales muchas personas se están suscribiendo. Así que te invito a que cambies tu sistema de creencias y te invito a que cambies tu sistema de recompensas. Cámbialo y verás el éxito. De eso, tengo certeza. Como de costumbre, tu amigo Eduardo Antonio, Dios te bendiga y me bendiga a mí también. Hasta otra próxima entrega.